Soy la doctora Elena Richardson, anotación 007 del diario, 3 de marzo de 2163. Y en él reside nuestra salvación. Pues a medida que cobra mayores fuerzas, mengua el número de ellos. Los sacerdotes comandan ejércitos al norte y al sur, pero es él quien controla la lucha. El círculo interno de la muerte lo sigue hasta los últimos confines de la Tierra y más allá. Soy una conversa y tengo fe en el Doom Slayer, la lanza que perfora los corazones de nuestros enemigos. Que se cuiden quienes pretendan hacernos daño, pues solo existe una forma de vida dominante en este universo y empuña la espada de cañones de acero de la venganza. Alabado sea el advenimiento del destructor. Ha llegado la hora del Slayer. Doom Eternal, esta es una entrega desarrollada por ID Software y publicada por Bethesda Software a principios de 2020. Es un juego tipo FPS que nos entrega una historia muy interesante. Dicho juego es la quinta entrega de la saga principal de Doom y es la secuela directa del juego de Doom del 2016. En esta entrega nos ponemos la piel del Doom Marine o mejor dicho en esta entrega como el Doom Slayer. Un humano que es proveniente de otra dimensión cuyo único propósito es destrozar y desgarrar a cuanto a demonios se le ponga enfrente. Algunos nos preguntarán que por qué digo que el Doom Slayer viene de otra dimensión. Bueno, la verdad es que ya se ha teorizado anteriormente que el Doom venía desde otra tierra, desde otro mundo. Y la verdad es que revisando la historia del Doom desde el primer Doom, hasta ahora los demonios habían invadido la tierra anteriormente. Pero en esta entrega se ve que nadie tiene conocimiento de los demonios, ni siquiera los makers que se supone que son los ángeles. Lo que nos dice y nos indica que el Doom viene de otra dimensión y también en el juego nos dan pista de eso, tal como esta. Soy la doctora Elena Richardson. Anotación 002 del diario. Análisis del sujeto Doom Slayer. 24 de enero de 2163. Es imposible que el sujeto sea un demonio. Tenemos muestras de sangre procedentes de la base de Marte y son del tipo AB positivo. Estamos ante un varón con un genoma casi idéntico al de la raza humana. Como pueden ver aquí, la doctora Elena Richardson nos deja saber que el Doom Slayer no es un demonio ni un alienígena, ya que su genoma es casi idéntico al de la raza humana, al menos al de los humanos de esa dimensión. Pero no es idéntico, lo que significa que no es un humano de esa dimensión. Oye, oye, despacio cerebrito. Pero para explicar esto más sencillo, ya que yo mismo no soy bioquímico para entender lo que es un genoma ni nada de eso, pues dejaremos a nuestro querido amigo Superman que nos lo explique de una mejor manera. He venido a hablar. Como puedes ver, no estoy armado. Vas a encontrar muy difícil de creer lo que voy a decir. Eres de una tierra paralela. ¿Y cómo podrías saber eso? Tus órganos están invertidos. Tu corazón está en el lado equivocado. Gracias Superman por esa increíble aclaración. Aclarado esto, pues entonces pasamos ya a lo que es a mi opinión sobre el juego. Y es que el juego de Doom Eternal cambió mi perspectiva de los videojuegos de una forma que hace mucho tiempo no había hecho ningún otro videojuego. Y es que de hace mucho tiempo ya he venido jugando todo tipo de videojuegos, decantándome más especialmente por los juegos con un modo historia. Apartado al que la saga de Doom nunca ha dado mucha importancia, provocando que dicha saga no llamase mi atención con anterioridad. Pero recientemente juegos como Free Fire, Call of Duty y Halo han hecho que se incline más mi interés hacia los juegos tipo FPS. Y es que Doom Eternal es un juego de acción cargado de adrenalina y tensión que pondrán a prueba tus habilidades como jugador a cada momento que juegues. Esta entrega está cargada de acción, disparos, explosiones, desmembramientos. Es toda una jodida locura. Afortunadamente el juego, aparte de tanta acción y destrucción, nos llena también con momentos de tranquilidad y exploración donde podremos explorar y pagar la redundancia el mapa para encontrar, para así encontrar los que son secretos y coleccionables durante todo el juego. También distintos documentos que nos adentrarán poco a poco en lo que es el maravilloso lore de la saga de Doom. La realidad es que antes de jugar Doom Eternal yo consideraba que yo era lo que podía verse como un jugador promedio, un jugador que no era ni muy bueno ni muy malo. Pero este juego agarró esa idea sobre mí mismo y la destrozó, la hizo añicos, la volví en mil pedazos. El juego me hizo pasar por momentos de mucha tensión y mucho enojo. ¡Coño, mira! ¡Coño! ¡Se ve a la madre! ¡Coño, pero! ¡Coño! ¡Pero muérete, perrito de añe! ¡Coño, este cabrón es su perro! ¡Coño, pero también cabe destacar que me ofreció momentos de gran satisfacción y alegría! ¡Aaah! ¡Tú estás loco! ¡Coño, coño! ¡Aaah! ¡Te loco! ¡Aaah! 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 Doom Eternal es un videojuego que pondrá a prueba las habilidades de cualquier jugador que se considera a sí mismo como jugador pro, con un gran arsenal a disposición, cada cual más potente que el anterior. Pero el juego nos enseña a que tenemos que usar todos y cada una de las armas que tenemos a disposición, ya que cada una va enfocada a un tipo de enemigo diferente. Este juego nos exige aprender a combinar las armas, intercambiándolas entre una y otra para así hacerlas mucho más eficientes. Y es que Doom Eternal no es el típico juego en el que te armas con las mejores armas y empiezas a disparar a todo lo que se mueve. En este juego tienes que analizar el campo de batalla y elegir de forma intuitiva el arma más adecuada para cada enemigo. Pero lo más importante por encima de todo es mantenerte en movimiento, ya que nuestro amigo Pat Pit aparentemente ha jugado el juego y nos aconseja lo siguiente. Doom Eternal es un videojuego totalmente recomendable que debes jugar sí o sí tan pronto como sea posible, ya sea en consola, ya sea en PC o en plataformas de streaming en tanto este servicio sea totalmente viable. Doom Eternal me ha encantado, me ha gustado, la he pasado excelentemente bien con su gameplay, es un juego por lo menos un 98% de gameplay y un 10% de cinemática. Cinemáticas las cuales nos dan un contexto lo suficientemente bueno para entender el porqué estamos aniquilando todo demonio que se lo ponga por el frente pero sin ser totalmente calcino. No te da la sensación de que está dentro de una película sino totalmente de que está dentro de un juego. Por mi falta de todo corazón les deseo lo mejor a esta desarrolladora y espero que sigan trayéndonos contenido como este de puro gameplay, acción, aventura y adrenalina para que podamos seguir disfrutando de su contenido. Así que por esto ha sido todo por el video y con esto me despido. No sin antes recordarle que pueden dejarme su opinión y su comentario en la caja de comentarios, como para eso está ahí. Y me dejan saber si les interesa que haga un resumen de la historia del lore de Doom. Desde Doom 1 lo iría resumiendo 1 a 1. Si veo que tienen interés lo estaré haciendo, ya que es un trabajo de investigación algo largo. Así que me dejan saber y estaremos trabajando con eso. Muchas gracias a todos por su apoyo, por su tiempo. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse y nos vemos la próxima. Bye!